Pastor, o sea, una persona que aún no se ha convertido, que no tiene a Jesús en su corazón, aunque quisiera utilizar el nombre de Jesús, ¿eso tendría efectividad o no? No, no, no tiene efectividad, porque es que la persona no tiene autoridad. Ok, ok, ok. Puede utilizar el nombre, pero es que ella no tiene autoridad, porque el problema es que la persona, cuando no se ha convertido, aún está en el reino de las tinieblas, y no solamente está en el reino de las tinieblas, sino que está en la línea más baja de autoridad, o sea, que el demonio más elemental está por encima de la persona, porque en las líneas de autoridad del reino de las tinieblas, el ser humano ocupa el último y más ínfimo lugar de autoridad. Entonces, el primer demonio, el más débil, está por encima en la autoridad del ser humano. Entonces, por esa razón, la persona estando aún en el reino de las tinieblas, no tiene autoridad para reprender los espíritus, no lo tiene, porque está en el reino de las tinieblas. Pero dice la palabra que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice en Colosenses 1.13, dice que somos trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, pasamos de un estado a otro, pasamos de un reino a otro cuando uno acepta a Cristo. Y el reino de los cielos está por encima en autoridad que el reino de las tinieblas. Por eso cualquiera, Jesucristo dice, el más pequeño del reino mayor es que Juan el Bautista, porque cualquiera que está en el reino está por encima del reino de las tinieblas. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos. Recuerden que el reino de las tinieblas descendió. O sea, cuando Dios lo expulsó a Satanás del reino de los cielos, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, caíste quiere decir que descendió. Entonces él en autoridad está muy bajo, está muy bajo en autoridad con respecto al reino de las tinieblas. Por eso todo el que se ha convertido, pues, tiene mayor autoridad que cualquier demonio, porque está por encima. Gracias. Gracias.